hola qué tal amigos en esta oportunidad vamos a ver cómo consumir una pico java escritorio más conocido como javaswing bien lo que nosotros vamos a estar realizando pues aquí ya tengo la api creado pues en el lenguaje de php la pipo después se crea con cualquier tipo de lenguaje vaquén hay muchas personas exactamente que dicen este pues esta lenguaje es mejor que el otro no no existe mejor lenguaje si no existe un lenguaje que se adapte mejor a tus requerimientos ya que no van a escuchar pues a muchas personas decir no es este lenguaje es mejor que este de acá por el papel habrán escuchado por ejemplo decir que python es mejor que este tal lenguaje y con python se puede así se puede hacer lo que es machine learning inteligente artificial o sea se adapta mucho más a eso pero también con el lenguaje de php y java también se puede hacer lo que es machine learning sino que python se adapta mucho más a ese tema ya los asistentes escuchan pues personas que hablan que diciendo que python es mejor no sino que hay hay lenguajes que se adaptan mejor a otra cosa y hay otros lenguajes que se adaptan mejor a otra cosa también pero ese no es el tema para hablar ahora bien vamos a comenzar entonces pues hacer lo siguiente nosotros ya hemos creado aquí pues una api en php que puede ser crea en cualquier lenguaje en este caso ustedes pueden usar lenguaje javascript en este caso no es no puede usar pues o puede ser crea el mismo java en cualquier lenguaje programación backend entonces nosotros vamos a consumir esta que nos trae la data de todos los empleados mediante java ya mediante java primer paso pues nosotros vamos a crear un proyecto maven porque un proyecto maven ya debes de estar acostumbrándote si tú estás manejando pues un framework como sprint está bien está bien porque sprint pues usa lo que es maven ya entonces tienes que estar acostumbrándote a eso y por qué maven porque en sí maven pues se sabe muy bien que todo proyecto que nosotros creamos en java necesitan de otros paquetes otras digamos otras librerías no y esos librerías pues anteriormente pues lo traería en punto yar o sea directamente nosotros importamos en el proyecto el punto ya no con maven eso ya no sucede por qué porque los anteriores proyectos como tenían ya incorporados en el mismo proyecto lo que es punto yar se hacía un proyecto muy pesado al momento de pues de que quieras tú digamos transportarlo en tu ucb ese proyecto se hace mucho más grande entonces ahí salió maven pues lo que hace exactamente pues que esos ya ya no se incorporen directamente sino que cuando tú ya instalas este sistema digamos en tu máquina automáticamente pues lo que va a hacer primero es descargarse lo que son los puntos ya ya y la necesidad de que tú incorpores directamente pues está bien y entonces primer paso pues creamos un proyecto maybe y después creamos un paquete con esto de aquí con punto tecnológico y punto vista y ahí creamos pues un formulario un jota frame conocido no y ahora sí vamos a dirigirnos pues a lo que es el repositorio de maven vamos por acá y aquí buscamos lo que es lo siguiente son jackson ya vamos a buscar acá creo que es así no me acuerdo creo que es así no me acuerdo vamos por acá lo tengo vamos por acá vamos a poner xml y pues se llama jackson corre ya entonces copiamos eso y nosotros pues buscamos aquí y acá lo tenemos jackson corre esto de aquí lo que vamos a necesitar ya vamos por acá y aquí tenemos esto de acá copiamos esta dependencia porque es lo que se trata de maybe dependencias ya y lo pegamos creamos las etiquetas dependencias y dentro de ello pues copiamos perdón pegamos esto de aquí está bien lo guardamos está bien lo guardamos vale como está acá y debe ser la misma pues que nosotros hemos creado por acá acá es la 2.14.1 un ratito es esto no este es otro a ver vamos a seguir buscando a ver a ver si solamente lo pongo jackson acá a ver ahí está esta de acá decía yo me estoy equivocando solamente pone en jackson si no me acuerdo exactamente pues y aquí lo incorporan este esta dependencia ya ya lo copié mal ya creo ahí no es pues es acá ya bien entonces ahí lo pegamos pegamos un formato y listo esto de acá es lo que vamos a necesitar siguiente paso una vez que ustedes ya han incorporado la dependencia para que pues el proyecto se pueda digamos este o digamos se puede incorporar este este paquete ustedes lo van a dar aquí client and build que significa crear y limpiar perdón perdón limpiar y crear al momento de que se cree el proyecto perdón se se limpia y crea ya debe de estar incorporado pues lo que es este por acá y a esta dependencia que hemos requerido pues del maven entonces siguiente paso nos vamos por acá vamos aquí a editar lo siguiente vamos a columnas y lo que voy a necesitar yo es el id que más voy a necesitar vamos a necesitar los apellidos del empleado vamos a necesitar sus nombres y la dirección del empleado es lo que tenemos nosotros exactamente pues en el este en la api que nos devuelve no entonces lo vamos acá close y listo por el momento vamos a estar haciendo el código toda la lógica si en un código espagueti como se conoce no o sea todo dentro del formulario ya entonces el primer paso que vamos a hacer pues nosotros vamos a hacer vamos a crear por acá lo siguiente vamos a crear http request antes de http request vamos a hacer http client ya entonces vamos a hacer aquí lo voy a poner aquí una nombre a este objeto ya estamos instanciando la clase http client y esto vamos a decir que va a ser http client punto new builder ya punto new builder punto versión ya y ahí automáticamente pues se va a autocompletar punto build siguiente paso vamos a crear por acá un método llamado mostrar ya llamado mostrar ya entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear lo que viene a ser pues ahora la petición vamos a hacer una petición a esa API por acá http request vamos a hacer response perdón request vamos a hacer acá petición lo voy a poner por acá petición porque es lo que se va a realizar y aquí vamos a hacer http request punto new builder punto en este caso pues se sabe muy bien que una API res se envía en un formato json y a la vez pues se nos envía pues ese formato json todo con todo mediante verbos y esos verbos son get, put, delete y el otro es post no ya en este caso como vamos a traer toda la data vamos a poner get es así entonces vamos a poner acá punto ya vamos a ir acá punto uri y dentro de este uri pues nos recibe pues lo siguiente como argumento vamos a ir aquí create uri create ahora esto me recibe un string por defecto vamos a ponerla por acá vamos a ir por aquí string url ya y la url que yo voy a poner pues es lo siguiente todo esto y aquí lo pego nada más si tal como está esto de aquí pues debe poner por acá ahora este punto y aquí decimos build nada más si recordar que por el momento pues estamos haciendo todo como un código espagueti todo esto nosotros debemos crear mediante la estructura mbc ya que también les voy a enseñar más adelante ya http ahora una vez que hemos realizado la petición vamos a obtener los resultados entonces acá sería http response entonces ahora quien va a obtener los resultados en este caso el cliente http client ¿qué cosa me recibe esto? este send me recibe lo que yo estoy realizando como petición y a la vez aquí pues vamos a hacer lo siguiente http http en este casilla response .bodyhublers .offstring ya nada más ahora aquí me sale un error por el siguiente motivo todo esto debe estar mediante una excepción de errores vamos a poner acá try catch y dentro de esto pues ponemos ese código ya entonces vamos a hacer lo siguiente un ratito un ratito un ratito por acá ahora si yo imprimo por consola lo que es lo siguiente vamos a poner en este caso y imprimimos lo que nos trae por respuesta bodyhublers para este mostrar lo vamos a poner por acá mostrar listo vamos a a darlo por acá con file ahí vamos a ver y ahí está como ustedes pueden ver ahí en la consola pues ya nos está mostrando pues todos los datos que nos está pues o lo que estamos recibiendo desde la api res que es esto de acá como ustedes pueden ver está bien se van a acostumbrar exactamente pues cuando ustedes realicen esto se acostumbren van a querer hacer solamente esto y esto de aquí es lo más recomendable cuando tú quieres hacer un sistema ya entonces ahora una vez que ya hemos obtenido la data sobre está correctamente la api res lo estamos recibiendo e incluso tú puedes hacer mediante todo esto puedes consultar digamos puedes entrar a la a la api de la de la reniec o de la sunat si para que tú puedes consultar el rook o el dni ¿no? de una persona consumiendo dicha api nada más ahora siguiente paso vamos a hacer el siguiente paso pues el siguiente paso por acá vamos a crear llamado clases por el momento lo voy a llamar así clases entonces paquete va a ir una clase denominado empleado ya empleado nada más ahora esta clase ya esta clase esta clase lo que debe de hacer es lo siguiente debe tener los mismos atributos que nos devuelve pues o que nos retorna esta api res ya vamos a copiarlo porque si no no te va a funcionar vamos a pegarlo por acá y vamos a decirlo por ebay de tipo integer y el id del empleado yo voy a poner pausa el video hasta que logre realizar todo esto bien continuando con el video pues a una vez que ya hemos creado nuestras variables lo que vamos a hacer es lo siguiente crear los que son los getters y los setters en netbeams pues acá ponemos insert code y nos van a salir pues esas opciones getters y setters lo creamos para todos los atributos y lo damos en generar listo eso es todo por esta parte le damos en guardar y aquí hacemos lo siguiente por aquí por masa por aquí vamos a crearlo eh vamos a necesitar también de lo que viene a ser del object mapper ya object mapper a ver creo que era así o mapper no me acuerdo a ver un momento que era object a ver no me está reconociendo esto debe ser el object mapper si más no me equivoco pero vamos a ver ya proponen pausa el video un momento muy bien muy bien estimados amigos bien el error que habíamos cometido anteriormente pues era no incorporar lo que es adecuadamente pues en nuestro pom xml esta dependencia ya el lo que vamos a agregar es esta dependencia que saca está bien bien ahora una vez que hemos agregado esa dependencia nos lo vamos a poner object mapper ya object mapper voy a poner solamente mapper vamos a crear una nueva un nuevo objeto vamos a poner object mapper y seguidamente pues nosotros por acá vamos a crear un método tipo t public en este caso va a ser privado a tipo t ya vamos a decirlo así get data ya esto debe recibir un string denominado json y una tipo type referencia ya type referencia a ver referencia esto también es tipo t y aquí vamos a decir referencia 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 y aquí pues debe de recibir lo que hace referencia a sdk referencia pues en caso que haya errores por defecto debe retornarnos nulo y este método y este método nosotros vamos a usar por acá vamos a crear uno de tipo lista ya ya que viene de java punto útil ya que viene de java punto útil y vamos a decir que esto va a ser de tipo empleado ya y vamos a ir acá empleado lista este empleado este empleado lista pues va a contener lo que es get data ya y aquí pues recibe lo que es el response punto body o sea el formato json y en el otro pues hace referencia a lo que sería esto es de tipo lista empleado y está bien entonces vamos por acá pero sigue a ver un ratito esto y este de aquí esto de aquí vamos a decir que va a ser de tipo string para que para que todo esto de aquí el formato json lo convierta en un string entonces vamos de por acá una vez realizado eso pues nosotros vamos a hacer lo siguiente si yo pongo aquí en consola y lo pongo el empleado lista punto si se debe retornar la cantidad de datos que hay entonces vamos a cadernar un file y pues aquí si ustedes pueden observar por aquí nos salen tres registros entonces todo está bien vamos a crear un bucle for si vamos a decirlo pues que todo lo que tengo bien vamos a almacenar en la variable empleado me estoy equivocando con ya descripidos empleado lista aquí le estoy diciendo lo siguiente todo lo que tengo en la variable empleado lista que lo almacene en la variable empleado entonces aquí vamos a decir ahora vamos a crear en la tabla el empleado vamos a decirlo datos y almacenamos los datos primero empleado punto get id empleado luego empleado punto get apellidos luego empleado punto get nombres luego sería el empleado punto get dirección finalmente almacenamos finalmente almacenamos en nuestra tabla empleado punto add row estoy equivocando ya en el modelo y parece que tenemos que crear un modelo por acá entonces vamos por aquí vamos a decir default table modelo vamos a decir el modelo de empleado y aquí vamos a hacer lo siguiente que este modelo del empleado vamos a hacer un casting de lo que hace referencia al modelo y aquí directamente a la tabla y la tabla punto set ahí está esa parte necesidad y por acá pues en ese modelo junto a desde row almacenamos los datos ahora al ejecutar el proyecto ya debe de funcionar correctamente ahí está como ustedes pueden ver nos está traiendo toda la información que tenemos en la api red si desde llaves llave escritorio ahora otra de las recomendaciones pues es que tú este buscador tanto si tú manejas o hacer la conexión directa a mysql no hagas la búsqueda mediante la base de datos es una búsqueda lógico es lo más recomendable ya entonces hasta ahí pues estaríamos quedando con este video pues si te gustó el video dale like comenta y pide el siguiente video la parte número 2 la parte número 2 nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver vamos a ver